El gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó al Congreso local y autoridades de gobierno 150.000 cubrebocas reutilizables que serán distribuidos de manera gratuita entre los campechanos como una medida de apoyo para que cumplan con la obligación de portar la mascarilla y disminuyan los riesgos de contraer coronavirus. El presidente del Congreso local, Ramón Méndez Lanz, recibió una dotación de 70.000 tapabocas, 2.000 para cada uno de los 35 diputados locales, quienes se encargarán de repartirlos en los distritos que representan. Asimismo, fueron entregados en total 80.000 cubrebocas a los funcionarios estatales que fueron delegados desde el mes pasado a los 11 municipios como representantes del mandatario, al director del Instituto Estatal del Transporte y a las 24 juntas municipales. Los insumos de protección personal forman parte de un primer paquete que donó una empresa maquiladora al gobierno del estado. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias.